lo cual está directamente relacionado con las metas y objetivos que nos hemos trazado. La calidad de la descripción del problema determinará la calidad de la solución. Seguiremos hablando de solución de problemas cuando estemos de vuelta aquí en Gerencias para Todos. ¿Cuál canción es esa? Es en Arbelay. Propositor venezolano y de ópera. ¿Y esa música de quién? ¿De qué programa? De la radio. Sí. Búscame para los próximos, búscame la de Chía, la de Chía y Últra. Porque ese es muy romántico. Esos son muy antirrománticos. Son para Caprile y Argonas. Esos son de Caprile. Ella, el Isec, también. Yo, Nápica, son versos, todo el pan. Mira. Mira. Es una película ventaja aquí, va a ver. La pasan a la negra. ¿Verdad, mixtura? A ver si me cae quieto aquí Ahí está No, porque es que ahí va después esta baila A ver si me cae quieto aquí